¿Qué es la construcción de viviendas? Para continuar con el plan, así que venimos, estamos muy contentos, estuvimos hablando recién con la empresa, porque no solamente beneficiamos a la persona que le va a adjudicar la vivienda, sino todo el trabajo que se genera en San Luis, toda la economía, y no solo directa a los que están trabajando acá, sino que bueno, nos comentaban también las ventanas, las puertas, las empresas nos están dando abasto en la construcción de las mismas, así que la economía provincial es muy, muy importante. La inversión que se está haciendo en viviendas en la provincia de San Luis debe ser, si lo comparamos con una obra, vendría a ser muchísimo más grande que una mega obra de San Luis, o sea, son 7.000 millones de pesos, se han anunciado 2.000 viviendas más, que imagínense, cada vivienda vale 6.000 millones y pico de pesos, o sea, es un número muy importante, que bueno, que todo ese dinero se quede en la provincia. Gracias. 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 Gracias.